Lunes de la semana 20 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Mateo 19, 16-22. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. El hecho que acabamos de escuchar lo conocemos como el pasaje del joven rico. Y es verdad que tenía mucho dinero y pensamos todos que sus riquezas le apartaron del Señor. Pero afinemos un poquito más la búsqueda. ¿De qué manera se acerca a Jesús? ¿Qué pretendía en verdad? ¿Dar la nota entre la gente? ¿Aparentar que Él lo ha hecho todo bien y por tanto el Maestro debía felicitarle? Nos estamos moviendo entre los cálculos humanos, los méritos acumulados, y lo hacemos como contraposición para conseguir de Dios lo que a nosotros nos gusta. Para hacer lo que nosotros queramos con el pretexto de estar haciendo la voluntad de Dios. Al parecer, esta era la idea del joven que se acerca a Jesús con estas intenciones. Pero para el Señor siempre falta una cosa más. Nosotros podemos ir a Él con nuestras buenas obras, con nuestra hoja de servicio impecable, y ofrecernos para hacer aquello que nosotros habíamos pensado y planificado. Pero la última palabra la tiene el Señor. Y puede ser un cambio de planes, una pregunta más, una exigencia más. Le pasó a aquel joven, una cosa te falta. Le faltaba dejar atrás sus planes. Se le pedía olvidarse de sus seguridades. Cristo quiere ser su única referencia. Ha de liberarse y para ello tiene que compartir todo lo que ha luchado, el dinero, y ponerlo al servicio de los pobres. Y ya vacío de todas sus posesiones, Cristo se ofrece como compañero y guía de camino. Luego, ven y sígueme. El joven rico tenía muchas posesiones, no solo riquezas. Además cargaba en su espalda demasiada prepotencia, una falsa seguridad generada en sus méritos de chico bueno. Era la persona impecable a la vista de los otros. Pero de poco le sirvió. Jesús es el que pone las condiciones, no nosotros. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.